Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el conservador. CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 27 de marzo, por fin vuelves accesión a nuestras vidas y para celebrarlo ya puedes comprar en la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión, nuestra nueva colección Waystar Royco, una homenajeada serie creada por Jesse Armstrong para la HBO, de la que tenemos dos modelos, uno con el logo de la compañía y otro con la frase motivacional preferida de su chairman Logan Roy. Para celebrar el lanzamiento, hasta el próximo día 10 de abril tienes un 20% de descuento en toda la colección Waystar Royco, pásate por fueradeseries.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta. Arrancamos con el follow up diciéndoos que ya tenéis disponible en Gran Angular de Fuera de Series, el nuevo programa de la cadena Fuera de Series, el primer programa, el programa a inaugurar de FDS Over the Top, el podcast Salmon de Fuera de Series, el análisis mensual que José Luis Hurtado de OvertheTop.es y un servidor haremos sobre la industria audiovisual. Una horita y media de programa, de comentario de las principales noticias, de análisis del punto en el que se encuentra la posible huelga de guionistas, de apuestas sobre si Netflix ha aumentado o disminuido el número de suscripciones en el último trimestre, de responder a las preguntas de nuestros oyentes y muchas cosas más. Yo sinceramente me lo pasé muy pero que muy bien grabándolo, José Luis también, y espero sinceramente que el programa os guste que creo que nos ha quedado muy muy bien. Y siguiendo con el follow-up, recordaréis que hace unas semanas os comenté cómo Arrested Development iba a desaparecer de Netflix a finales de mes, de hecho se esperaba que se eliminasen de la plataforma el pasado 15 de marzo, no fue así y no ha sido así porque se ha renegociado el contrato y finalmente Netflix ha comprado los derechos de las cinco temporadas, las tres que originalmente se emitieron en Fox y las dos que posteriormente hizo el gigante rojo, para que al menos en el futuro previsible se mantengan dentro de Netflix. En Estados Unidos esto provocará que próximamente desaparezcan las tres primeras temporadas de Hulu, y eso sí, según informa de Hollywood Reporter, Disney se habría quedado con los derechos para poder emitir en lineal, es decir, en la televisión de toda la vida, todos los episodios de la serie. Yendo ya a noticias, empezamos como suele ser habitual con premios, y es que el pasado domingo terminaba Series Manía, el mayor festival en Francia y uno de los mayores a nivel mundial sobre series de televisión, y lo hacía entregando sus galardones en las distintas secciones donde había competición oficial. En la más prestigiosa de todas, en la competición internacional, con un jurado compuesto por Emmanuel Beart, Anurak Kashiap, Chris Chibnall, Judah Levy, Lou Dolan y presidido por Lisa Joy, el gran premio a la serie fue para la ficción iraní El Actor, el de Mejor Guión recayó en John Cry Raeke por la serie noruega La Fortaleza, el de Mejor Actriz se quedó en casa, ganó Margot Basiljón por Heaven of Grace, y en último lugar, el más conocido de todos los premiados Mejor Actor para Michael Shin por su nueva serie Best Interests. En la segunda sección, llamado Panorama Internacional, las ganadoras fueron a Mejor Series, la sueca Blackwater, como Mejor Dirección Ernesto Contreras por la serie mexicana Tengo que morir todas las noches, Mejor Actriz fue a Xecuo para Rotem Sela y Gal Malka en una serie israelí llamada A Body That Works, Mejor Actor también para otra serie israelí, en este caso en coproducción con Alemania Innermost, y el premio a Mejor Serie otorgado por los estudiantes que acudían al evento para una producción que ya podemos ver en España a través de Disney Plus, Funny Woman. Y por último, de la que más eco nos hemos hecho aquí en España durante el fin de semana, el premio a la Mejor Serie corta para Autodefensa, la producción propia de Filmin. Hablando de series manía, quien clausuró el evento con la última presentación fue Casey Bloys, el jefazo de HBO y ahora también de HBO Max, que habló, como no, del final de Succession, que por cierto, se pronuncia Succession, pero me cuesta horrores decir Succession y al final siempre digo Succession, todos nos entendéis, sucesión, ya está, así está, para una que se podía traducir fácilmente, en fin, Succession, para los que hablamos de esta forma, igual que decimos Nike, bueno, pues exactamente lo mismo. El caso es que comentó, bueno, pues que Jesse Armstrong quería hacer cuatro temporadas y ellos lo aceptaron, pero que si le hubiese dicho que tenía dos temporadas más para la serie, él hubiese estado encantado. También dejó caer que Mike White ya le ha presentado la propuesta de la tercera temporada de The Wild Lotus y según dijo, es una idea muy divertida y él ya ha demostrado de sobra que sabe lo que se hace. De lo que no hablo evidentemente es del rumor que ha aparecido recientemente de que Jennifer Coolidge podría volver a la tercera temporada, lo único que dijo sobre el casting es que estaban contratando a gente conocida, pero interpretando papeles que no esperaríamos habitualmente de ellos. En el apartado de fichajes, con el fin de The Marvelous Mrs. Maisel, Tony Shalhoub que empieza a coger nuevos trabajos, ya hablamos la semana pasada de cómo iba a retomar el papel que le lanzó a la fama y fortuna, volviendo a interpretar a Monk en la película que está preparando Peacock, y eso se añade una nueva serie dramática que va a protagonizar, llamada La caída del dios de los coches, en el que interpretará al antiguo CEO, el antiguo consejero delegado de Nissan, Carlos Goshen. La serie ha sido desarrollada por Michael Winterbottom y Alfonso Cuarón, de hecho la producen conjuntamente sus dos productoras junto a Anonymous Content, y nos contará en seis episodios la vida de este brasileño libanés, que es una de las pocas personas que ha dirigido dos compañías distintas automovilísticas, la primera Renault y posteriormente Nissan. Su caída en desgracias de estas cosas que si no te asegura que es verdad no te lo puedes creer, yo de verdad que no daba crédito y creo que incluso es mejor que si vais a ver la serie casi casi que no sepáis sobre ella, porque madre mía de mi alma cómo están las cabezas y madre mía de mi alma cómo está el patio. En el apartado de cancelaciones y renovaciones, Juve ha sido renovada por una quinta y última temporada en Netflix, eso sí, con nuevos showrunners. Sarah Gamble, que se ha encargado de las cuatro temporadas que se han emitido hasta ahora, va a dejar su puesto y se van a encargar de ello dos personas, Michael Foley, que ha sido guionista de la serie desde la primera temporada, y Justin W. Law, que lo ha hecho desde la segunda. Y por su parte, Fox ha renovado de una tacada dos producciones de Sony, Alert, unidad de personas desaparecidas, y Accus, ambas de ellas tendrá segunda temporada y las dos las podremos seguir viendo aquí en España a través de AXN. Y terminando con fechas de estreno, por fin pueden respirar tranquilas todas las aficionadas y también aficionados, pero esto yo sé que hay muchas más aficionadas que aficionados. Outlander, la serie volverá con la primera parte de su séptima y última temporada el próximo 17 de junio en España, solo en Movistar Plus. En el apartado de vídeos y trailers, hoy zombies, muchos zombies, todo Walking Dead. Ya podemos ver el de la temporada final, madre mía que día de noticias de temporadas finales llevamos, el de la temporada final, como os digo, de The Fear de Walking Dead, y como todo el mundo, y especialmente AMC, necesita zombies en su vida, ya tenemos también disponible el tráiler de su nueva serie The Walking Dead, Death City, que se estrenará en Estados Unidos el domingo 18 de junio, así que lo normal es que lo viésemos aquí el día siguiente, el lunes 19 de junio, en AMC Plus. Y dejando a parte los zombies, el tercer tráiler es pura nostalgia, ni más ni menos que Mighty Morphin Power Rangers Once and Always, un especial por el 30 aniversario de la mítica serie que vuelve a contar con gran parte del elenco original y que llegará el próximo 19 de abril a Netflix. En cuanto a estrenos, solamente uno, ¿para qué más? Cuarta temporada de Succession, de Succession, de Sucesión, de la mejor comedia del último lustro, que también coincide con ser el mejor drama del último lustro, un episodio que yo ya he podido ver y que me encantó, y los críticos americanos que han podido ver cuatro dicen que este es de los flojitos, que el primero y el segundo eran flojitos, que el bueno es el tercero y el cuarto, no quiero ni imaginarme entonces qué puede ser el tercero y el cuarto. Sobre él hablé sin spoilers, en un Razones para Ver, que grabamos entre Juan Francisco Bellón y un servidor la semana pasada y que tenéis disponible en review de Fuera de Series, solamente os voy a decir que a mí me ha gustado muchísimo, que tuve que parar el episodio no menos de cinco veces por las carcajadas que tenían determinadas escenas y que además tiene la penúltima escena que es de los momentos dramáticos que mejor ha hecho la serie en los cuatro años que llevo viéndola. Ya me diréis qué os parece en el grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series, o si me estáis escuchando en iVoox o en YouTube y ahora también en Spotify, que me podéis dejar comentarios para que los podamos leer y podamos comentarlos tanto aquí como en Fuera de Series. Como os comento, si me escucháis en Spotify, simplemente vais a la aplicación, veréis que os aparece un sitio para dejar comentarios, hacedlo ahí que os prometo que los leo absolutamente todos. Y terminamos con la buena noticia del día y es que Warner TV o Warner TV, todavía no sé cómo quiere que pronunciemos esta, dentro de poco me enteraré, ha presentado ya la programación con la cual el próximo 14 de abril nacerá en el lugar de nuestra queridísima TNT que desaparece del dial. Se seguirán emitiendo series como The Rookie, FBI y FBI Internacional, también Friends, Vivan Theory o Fantasmas, películas, para el lanzamiento por ejemplo el 14 de abril se emitirá Joker, el 15 de abril, que es la fecha del centenario de la fundación de Warner Brothers, se emitirá Blade, Godzilla, Animales Fantásticos, El Guardaespaldas, Wonder Woman o Ha nacido una estrella, y además van a incorporar contenido que hasta ahora estaba solamente disponible en streaming, como el Nadie Sabe Nada de André Buenafuente y Berto Romero. Pues feliz cumpleaños a Warner Bros y feliz transición a toda la gente que trabaja dentro del grupo, que es gente con la que llevo mucho tiempo trabajando y colaborando, que nos pusieron todo tipo de facilidades el año pasado cuando premiamos a Maricón Perdido, la serie Bob Pop y Candela Peña en Series Nostrum, para poder traerlos, para poder emitir sus episodios, para absolutamente todo. Y hablando de Series Nostrum, mañana martes día 28, a partir de las 10 de la mañana, en la serie de Dama, el organismo de gestión de derechos de autor, en la calle de Calatrava, número 31 de Madrid, justo, justo, pero que justo al lado de Puerta de Toledo, haremos la presentación de la tercera edición, o tercera temporada, como nos gusta decir a nosotros. Tendremos un café desde las 10, la presentación empezará a las 10 y media, y si os encaja a cualquiera de vosotros, de verdad que estaré encantadísimo de que nos acompañéis a este evento allí en Madrid. Y con esto me despido por hoy, pasaros por forayseries.com barra tienda, para echarle un vistazo a nuestra nueva colección Wester Royco, y a todo lo que tenemos ya allí disponible, que seguro que tenemos algo que te gusta. Volvemos mañana, gracias por escucharme, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.